Música Es bueno que le faciliten a la gente el acceso a los medios digitales Y de paso mejorar la atención que tiene el gobierno regional No tenemos ya que bajar, ir a alcaldía y así no, pues por internet es más fácil No salir porque bueno para uno como anda en silla de ruedas es un poquito complicado moverse en la ciudad Entonces eso le favorecería mucho a uno porque lo libra de estar saliendo Entonces uno desde la casa puede hacer las vueltas que uno necesite entrando a la página directamente Música 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 Música